Muy buenas noches, estamos aquí en el canal de la Mega Madre con un nuevo video, esta vez es un tutorial Vamos a hacer como hacer nuestro propio muñeco de nieve estilo lámpara Algo así, es para el exterior Bueno, lo puedes poner donde quieras, pero yo lo voy a hacer para ponerlo fuera de mi casa Ya había empezado a grabar este video Pero se me apagó la computadora Porque no me había dado cuenta que se había desconectado y estaba a baja batería Este, y ya habíamos avanzado con el video Entonces les voy a explicar paso a paso que es lo que he hecho Y les voy a mencionar los materiales, verdad, que ocupamos Necesitamos, para hacer el muñeco de nieve necesitamos cordel Este, bastante Todos los materiales que estamos utilizando son cosas que ya yo tenía aquí en casa Cosas que se han quedado de otros trabajos y bueno, entonces ahí me puse a escapar y me salió esto Entonces cordel de color negro para la boca Este taponcito me conseguí para la nariz, hubiera preferido ponerlo anaranjado Para simular una zanahoria, pero no funciona de anaranjado, así que Y tienen que hacer cosas que no se rompan o se dañen con el agua Porque afuera se va a mojar Entonces esto es un taponcito de esos que uno usa para hacer uniones eléctricas Entonces aquí está la nariz Vamos a usar una cinta dorada Esta era más gruesa, más anchita y yo la corté el tamaño que yo necesitaba Necesitamos una roja también y era de un lazo, entonces solo corté lo que necesitaba Vamos a ocupar papel seda, como ven aquí ya está cortado Este, y plástico, procuren encontrar plástico que sea firme y un poquito grueso Para que soporte, por lo menos para la parte del frente, soporte todas las cosas que se le van a poner al muñeco de nieve Y un pedacito de tela que es con lo que voy a usar para ponerle los ojos Y bueno, creo que prácticamente los ojos nada más Este, también el gorro Como gorrito, como sombrerito, vamos a usar este especie de gorrito Que estaba, que es tejido Pero no le va a pasar nada si se moja, verdad Y aquí en la punta le vamos a poner un pedacito de tela blanca o algo Para que se vea, que resalte un poquito, verdad Entonces este va a ser nuestro gorrito Y para iluminar el muñeco de nieve vamos a usar una extensión blanca Una extensión blanca que vamos a poner allá afuera Entonces vamos a empezar mostrándoles lo que ya había hecho Para hacer el muñeco de nieve vamos a necesitar dos círculos Este, con el centro abierto, verdad Entonces dos círculos, traten de que sea de algún material plastificado O un cartón grueso Si tienen esterofón sería fenomenal Porque así no se mojaría tanto este, el esterofón, verdad Pero igual habría que protegerlo con el plástico Este, van a hacer un círculo del tamaño que ustedes quieran Van a usar un compás O si no tienen un compás pues pueden buscar una tapa O una olla o algo circular Del tamaño que ustedes quieren que sean su muñeco de nieve Porque puede ser del tamaño que ustedes quieran Puede ser tamaño así, pequeñito, bueno, mediano O mucho más grande, verdad Entonces vamos a cortar el círculo adentro y afuera Entonces vamos a dejar más o menos un centímetro de ancho En el círculo para cuando vamos a cortar adentro ¿Por qué? Porque tiene que tener un borde para poder pegarle las cosas Lo mismo hacemos con el círculo ya grande A la hora de pegar el papel seda Van a agarrar el papel seda Lo van a cortar en un cuadro Que sea un centímetro Perdón, dos centímetros más grande que el círculo ¿Por qué? Porque esto lo van a cortar un centímetro en forma circular Cuando ya lo han pegado acá Lo pueden pegar con goma, con silicón caliente Con lo que ustedes quieran Este, ya lo van a hacer lo mismo con los dos círculos grandes Como ven aquí Lo van a pegar así En la parte circular Este, van a ir uniendo poco a poco De forma circular así Con el silicón hasta que se pegue el papel seda Después, van a tomar el plástico grueso Y lo van a poner encima Y para pegarlo Lo van a volver de espalda Acostado, de esta manera Así Entonces, al estar de espalda Van a tomar otro plástico Que no importa si es del mismo material o no Ya que en la parte de atrás no le vamos a pegar nada Entonces, este lo conseguí de una funda En la que uno guarda archivos Guarda uno tal vez un papel Una carta o algo Que no quiere que se le dañe La corté y la abrí Y la utilicé para pegarla aquí atrás Y entonces, con el silicón caliente Van a empezar a poner En el borde sobre el círculo Todo sobre el círculo Y van a ir con un pedacito de tela Porque el silicón es caliente Poco a poco van a ir pegando Y pegando Y pegando Hasta darle toda la forma al muñeco de nieve Así va, les va a quedar de esta manera ¿Por qué el silicón por encima del muñeco de nieve? Porque da la impresión De que es un efecto de agua Y como es un muñeco de nieve Obviamente, pues, debería tener agua, ¿verdad? La nieve ahí derritiéndose Ahora Vamos a formar la cara del muñeco de nieve Entonces vamos por acá Y le vamos a pegar la boca Ok Entonces, ven Esta, como estaba ahí medio doblada Entonces quedó así como un puntiagudo Le vamos a poner Una puntita aquí De silicón Por acá Y otra por acá Y lo vamos a tratar de poner Lo más centrado posible Ahí ya tenemos la boquita bien pegada Le podemos reforzar un poquito Con el silicón Porque así se va a ver más Bueno, va a quedar un poquito más gruesa Y vamos a asegurarnos que Se quede bien pegadita ¿Ven? Vieron que se ve muy bonito Ya viéndolo de cerca Yo no sé si lo ven Logran ver El efecto que le da al silicón Es muy bueno Muy, muy bonito Entonces es muy, muy interesante Como se va dando Dándole forma al muñeco de nieve Este Luego vamos a agarrar Y podemos hacer los ojos Los ojos los podemos hacer Como queramos ¿Verdad? Incluso pueden agarrar frijoles Y poner los ojos de forma de frijol La idea es hacer el muñeco de nieve De lo que ustedes quieran Este Antes de poner la nariz Voy a recortar Todo el muñeco de nieve ¿Por qué lo voy a recortar? Porque no lo vamos a dejar Como si estuviera metido en una bolsa ¿Verdad? Entonces tenemos que recortar Dejando un centímetro Desde Del silicón Donde termina el silicón Vamos a dejar un centímetro Por fuera Porque Necesitamos que quede El borde Este bien Recortado Y le vamos a cortar A la forma del muñeco de nieve Pero dejando un centímetro No vamos a cortar el silicón Porque si cortamos el silicón Podemos hacer alguna Fisura Y El agua podría entrar Muy bien Así Nos va quedando El muñeco de nieve ya Ahora si Ven que se vea diferente Ya cortado todo el plástico Transparente En forma circular Entonces ahora si Como más cómodos Vamos a poder pegar La nariz Que lo vamos a poner El silicón así Aquí alrededor La idea es como poner bastante Porque queremos que quede Bien pegada Ok Entonces ahí está La nariz Bien pegadita Y mientras se seca Podemos ir haciendo Los ojos Podemos usar el lado Que queramos de la tela Pero esta tela Es una telilla Este como de mezclilla Y el lado al revés Es como brillante Entonces se puede usar Este Y nada más Le vamos a hacer Una especie de ojos Muy bien Ya aquí tenemos Los dos ojitos Perdón Es así Ya los tengo al revés Este Los vamos a pegar Ahorita Porque vamos a poner El gorro Porque para que no nos quede Para calcular La distancia Donde vamos a poner Los ojos Y no nos queden tapados Por el gorro Queremos ponerle algo Blanco aquí Como una motita Y no tenemos Algodón Entonces vamos a Agarrar una bolsa En las que venden Las manitas de pan Y lo vamos a hacer así Vamos a hacerla Como un nudo Ok Primero Perdón La vamos a pasar por acá Porque esto tiene un círculo Ven Esto es muy fácil de hacerlo Este es un tejido De pilar Simple Caminilla y pilar Entonces lo vamos a hacer Un nudo Ok Van a decir Que inutilidad Y la mega madre Para hacer un simple nudo Aquí Ok Ya ven Así Un nudito Que quede acá Ven Aquí al final de No No me gusta ese nudo Le vamos a dar vuelta La bolsa De esta manera Y Ya se va a ver diferente Ven Así se ve diferente Entonces lo pasamos por acá Y le vamos a cortar acá Porque no va a necesitar Este Tanto Ahí Si necesitamos que se quede pegado Entonces Obviamente Le vamos a poner Ok Van a pegar silicón aquí Con cuidado Porque es lana Y bueno Y esto es plástico Y van a abrir esto Como si fuera una flota Y le van a ir pegando El silicón así Porque lo único que queremos Es que la motita De plástico En este caso Este No se Despeje No se nos hace Porque nadie la pueda jalar Y con cuidado Cuando le dan vuelta Porque si no Entonces se van a pegar Acá Queremos que el gorrito Quede así Como dobladito Entonces vamos a procurar Doblado Ven Entonces aquí Lo vamos a doblar Y lo vamos Lo vamos a doblar Y lo vamos a tirar Con silicón Como no podemos Tocar el silicón aquí Por debajo Porque nos quemamos Si necesitamos presionar Usamos la tijera O cualquier cosa Que nos ayude A pegar esto De manera Que no se nos restraje Ahora Tenemos la tirita Que le pegamos Por detrás De cordel Para poderlo guindar Y necesitamos Pasarlo Por dentro Del gorrito Para Este Poder guindarlo ¿Verdad? Porque necesitamos Acomodar El El gorro Un poco centrado Entonces Vamos a calcular Más o menos Donde queremos Que quede el gorro Y le vamos a poner A meter Esta tirita Por algún Orificio Que tenga por acá Calculando Que quede en el centro Porque el muñeco Tiene que tener Este El gorro Como torcido Ok Entonces Ahí me gusta Y aquí Simple y sencillamente Ponemos silicón Entonces Con cuidado Ya saben Que hay que Tefinar con cuidado Para que se pegue Y luego Lo van a volver Recuerden Con mucho cuidado Van a dejar Que se les seque Porque Si no seca Entonces Va a pasar Lo que acá Van a dejar El muñeco Presionado Así Mientras se seca Podemos ir pegando Los ojitos Si los encuentro Ok Acaban de ver Que me señalaron Donde estaba El otro ojo Estoy media ciega Ya Aquí está El ojito Recuerden Ponerlo Del lado Este Brillante Entonces Le ponemos Silicón Alrededor Y Calculando Donde vamos A poner El ojito Pegamos Uno Me estoy quemando Y pegamos El otro Y Así tenemos La carita De nuestro muñeco Ya ven Ya ven Que bello Está quedando Está quedando Preciosísimo Nuestro amigo Perfecto Para la navidad Ahora Van a tomar Dos Un palito De estos De De brocheta Y lo van a partir A la mitad Yo hice Los guantes De color azul Esto es un papel De ese Que venden Para regalos Satinados Este Me gustó mucho Entonces Para que resalte Las manitas Vamos a ponerle Esto A los guantes Lo vamos a pegar Así Vean Lo van a poner Y lo van a poner Así Con cuidado No quemarse Busquen Que la punta Filosa Quede Donde no Le metamos A nadie Y aquí En el puro centro Donde doblamos Vamos a poner Una cantidad Más o menos De silicón Luego vamos a pegar El Guante Y Esperamos que se seque Y lo mismo Se nos pone Porque a la hora De volverlo Se va a ver Así Va a parecer Un corazón Pero es Un guante Entonces Lo dejamos Volcadito Para que se seque Y hacemos Lo mismo Con el otro Guante Ahora Antes De poner Este Las manos Que eso viene Siendo lo último Vamos a poner Las cintas Las vamos a poner Las dos juntas Las vamos a pasar Por detrás Por detrás Perdón Detrás 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 Solo detrás En lugar Detrás Verdad Y lo vamos a poner Acá Adelante Como si fuera Un Una bufanda Entonces lo vamos a hacer Así Lo vamos a acomodar Donde queremos Que quede El nudo Y como queremos Que quede Esto es simple 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 Es nada más Un nudo Sencillo No es nada Del otro mundo Solo es Un nudito Sencillo No No vamos a pegarlo Con nada Solo hacemos Un nudito Y Va a quedar Así Entonces Acá Si lo vamos a sostener Un poquito Para que no se levante No se nos levante Pero va a quedar Pero va a quedar Precioso Tenemos dorado Y rojo Las manos Son azules Ahora Antes de pegar Las queridas Y hermosas manos Vamos a voltear El muñeco de nieve Y vamos a pegar Lo que todos Estaban Imaginando Como vas a poner La luz En ese muñeco de nieve Tan extraño Van a buscar La extensión De navidad Y yo la tenía desenredada Pero parece que mis hijos Me la tocaron Ok Y aquí tenemos La parte de conectar Ok Ya con la extensión Totalmente desenredada Van a calcular La distancia Que tienen Desde la instalación Eléctrica Para conectar Hasta el muñeco de nieve Para que lo puedan Conectar A la distancia Que ustedes quieran En este caso Yo tengo la instalación Cerquita Entonces Solo lo que vamos a hacer Es ir colocando Las luces Hacia el centro Del muñeco La van a ir Colocando así ¿Cómo la van a ir colocando? Pegándola con silicón Aquí ven Que ya estoy pegando El principio Yo estoy pegando En las partes Más Más pesadas De cada De cada De la instalación Que sería Donde están Las lucecitas Ok Ahí no puedo aplazar Mucho Por la nariz De nuestro querido Frosty amigo Y así Sucesivamente Vamos a seguir Pegando Recuerden Las luces Hacia El centro Del muñeco Lo mismo Lo van a hacer Para arriba O Para abajo Y en el caso Que tal vez Alguna luz Esté muy Muy como Separada Entonces Van a tener Que correr una Un poquito Y pegarla Para que todas Queden a una Instancia Parecida Vamos a Pasar Hacia abajo Recuerden No la vamos a Terminar el círculo Hasta acá Porque cuando Venimos para acá Terminamos así Así Como haciendo un 8 Entonces Vamos a A pegar Esta luz Un poquito Así Acá Ahí Sostenemos Que se pegue Procuren Poner silicón En todas las partes De la extensión Que se levantan Porque si se levanta Una parte Se puede levantar Las otras Y no queremos Que se nos deforme El muñeco Con la luz Ya que en el día Va a ser muy visible Pero en la noche Lo que no se va a ver Es la luz Recuerden siempre Con el círculo Con la luz Hacia dentro Del círculo Y obviamente Que Que las bombillitas Queden liberadas Por aquello Que haya que cambiar Alguna que se quemó Como ven Ya aquí Llegamos al final Solo vamos a poner Este silicón aquí Y vamos a procurar Pegar Que quede todo Perfecto Entonces Sostenemos Pegar Con cuidado Le damos vuelta Y vamos a buscarle Donde queremos Pegarle las manitas Entonces Puede ser Que las manitas Vengan Por acá Yo creo que sí Entonces Lo volvemos otra vez Y Creo que aquí Está bien la manita Vamos a ponerla Más abajo Ahí Cerca del De una luz Que sea Que tenga apoyo Y la otra manita Me la secuestraron Listo Esta es la otra manita La vamos a poner Hacia abajo No las dos así Sino Hacia abajo Y cuando terminamos Ponemos El muñeco de nieve Vuelto Para ver Cómo queda Obviamente Nos va a sobrar Extensión El resante De la extensión Yo lo voy a poner Ahí En la ventana Para que quede ahí Terminando de decorar Y para que ustedes Vean Cómo va a quedar El muñeco de nieve Lo vamos a encender Si ustedes quieren Le pueden poner Una escobita O cualquier cosa Que quieran ponerle Para que el muñeco Pues tenga más detalles A mí me gusta Así como lo tengo Vamos a hacer así Y vamos a apagar La luz Para que ustedes Puedan ver Cómo quedó El muñeco de nieve Como ven Así queda Nuestro querido Frosty Y me veo Como un fantasma Detrás del muñeco de nieve Ya vamos a encender La luz Ven qué fácil queda Este muñeco de nieve De lámpara Que puede ser Para adentro de la casa Para afuera Y por los materiales Que usamos No se va a romper Con el agua Espero les haya gustado Denle por favor Muchos Por favor Muchos likes Que saben Que eso nos ayuda mucho Para el canal Y para mi familia también Compartan mucho No olviden Suscribirse En el botoncito De ahí abajo Espero que les haya gustado Este tutorial Aunque tuvimos problemas Al principio Para comenzar Y recuerden La vida Elijan ser felices Y chao